Hola deportistas, bienvenidos de nuevo a mi canal de deportes, soy Inma Enrique, este es el canal Inma Enrimon y os traigo una clase completa en el que trabajaremos brazos, piernas y abdomen. Utilizaremos como material el fitball y al final haremos unos estiramientos. El primer ejercicio con el fitball en las manos nos dejamos caer hacia un lado, dejando caer el peso en una sola pierna, manteniendo la otra estirada. La pelota la moveremos de un lado al otro, así tonificamos un poquitín los brazos y la cintura. Observa bien que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Haremos ahí unas repeticiones y cambiamos de pierna para hacer exactamente lo mismo. Tu abdomen, es decir, tu core, debes de mantenerlo en todos los ejercicios fuertes. Hacemos un pequeño giro y para no hacernos daño en la espalda debemos de mantener el abdomen muy fuerte. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a presionar la pelota, el movimiento es muy leve, apenas se ve, pero es apretar, presionar con una mano y con la otra la pelota. Así tonificamos la parte anterior del hombro y el pectoral. Hacemos giro manteniendo la pelota apretada, giro derecha-izquierda y el abdomen muy fuerte. No lo olvides, lo hacemos un poquitín más rápido para activar la cintura. Seguimos un poco más y volvemos a repetir el anterior. Bajamos. Fíjate bien en la técnica que llevamos la cadera, el culete hacia atrás y que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Elevando y bajando la pelota, conseguimos tonificar también un poquito los brazos y la cintura. Lo mismo al otro lado, tonificando ahí glúteos y piernas. Si sintieras molestias en la rodilla, pues es mejor que bajes muy poquito o que no lo hagas. En cualquier ejercicio que notes molestia o dolor porque tengas alguna lesión, es mejor dejar el ejercicio y pasar al siguiente. Repetimos igual que en el anterior. A presionar la pelota, trabajamos la parte anterior del pecho, el biceo un poquito y el deltoides anterior, los giros. Es muy importante mantener el abdomen muy fuerte. Si no mantuviésemos el abdomen fuerte, obligaríamos a trabajar a las lumbares. Bueno, cambiamos la hora de ejercicio. Vamos a hacer sentadilla manteniendo la pelota entre las piernas. Y a la vez que haces la sentadilla, al subir aprietas la pelota. Para trabajar la parte interna de las piernas, aductor. Entonces sería sentadilla y al subir aprietamos la pelota con las piernas. Inhala, baja, exhala, sube. La técnica aquí también es importante. Hay que llevar la cadera hacia atrás y que las rodillas no sobrepasen la punta del pie. Aguantamos un poquito más. Muy bien. Vamos a combinarlo ahora con otro ejercicio en el que se trabaja mucho abdominales y brazos. Tienes que tener cuidado en la forma que colocas tu espalda y tu cuello. La zona dorsal entre las escápulas que no se hunda. Y la cabeza en línea con el cuello y el cuerpo. No bajamos ni mucho la cabeza ni la subimos mucho. Y simplemente es mantenerse. Es una plancha que también se puede hacer en el suelo sin pelota. Pero al hacerlo con la inestabilidad de la pelota, obligas a tu cuerpo a estar haciendo más fuerza para mantener el equilibrio. Trabajamos, como digo, mucho el abdomen, brazos y espalda. Repetimos otra vez. Hacemos otra serie del ejercicio anterior, la sentadilla y elevación. Y recuerda que cada vez que subes, debes de apretar un poquitín la pelota. Aprietas la pelota, activando el aductor. Y también contrae un poquito el glúteo al terminar de subir. Venga, ánimo, aguanta un poquito más esas sentadillas. Y volvemos a hacer la plancha. Que apoyamos los antebrazos. Este ejercicio también para quitar la intensidad, en vez de hacerlo con la punta de los pies, se puede hacer apoyando las rodillas. Y así es un poquito más suave, menos intenso. Hacemos otra vez. Lo mantenemos. Muy bien. Vamos a pasar ahora a tumbarnos en el suelo y hacer ejercicio tumbada. Vamos a hacer abdominales. Este ejercicio pasaremos la pelota de las manos a los pies. Cuando va la pelota en los pies, bueno, también lo puedes hacer de esta forma si te molestan las lumbares, con un solo pie. Y con la pelota en los dos pies, intenta no bajar mucho las piernas hacia el suelo para que no te tire de la zona lumbar, para que no se arquee esa zona y no se te sobrecargue. Pasamos la pelota a los pies, pasamos la pelota a las manos y así continuamente. Varias repeticiones. El abdomen muy fuerte. La cabeza, si te molesta el cuello, no hace falta que la levantes del suelo. La quedamos descansando en el suelo. Es un buen ejercicio porque trabajas bastante bien los abdominales. Cambiamos ahora a trabajar más un poquito los oblicuos llevando la pelota por el lado. Puedes hacerlo levantando la cabeza y el cuerpo o si tienes problemas cervicales, lo hacemos así, sin levantar la cabeza. Vamos al otro lado. Cuando elevas la pierna, acercas la pelota y la llevas un poquito hacia el lado. Es una buena forma de activar los oblicuos. Como os digo, si puedes y no te molesta el cuello, levantamos la cabeza. Y si molesta el cuello, con cualquier molestia o padecemos un poquito de cervicales, quedamos la cabeza apoyada que perfectamente también se pueden trabajar así los abdominales. Es un poquitín menos intenso, pero es preferible que sea un poco menos intenso a que mañana tengas problemas en el cuello. Vamos a colocar ahora las piernas, dejamos descansar un poquito los abdominales y vamos a hacer glúteos, piernas otra vez. Ponemos las manos a los lados del cuerpo y vamos a hacer varios ejercicios. Uno, que elevamos la cadera del suelo y el otro, que acercamos. Entonces, colocamos bien, fíjate bien que está ahí apoyando el talón y parte del gemelo en la pelota y elevamos la cadera. Si te notas molestia en la zona lumbar, pues es mejor que subas muy poquito o que no lo hagas. En este se activa muchísimo la parte posterior de piernas y glúteos. Toda esa parte se nota perfectamente que está trabajando muchísimo. Y ahora, sin levantar la cadera del suelo, rodamos la pelota, tiramos con los talones y llevamos la pelota hasta que nos toque el trasero. Apretando abdominales. Al acercar puedes levantar un pelín, pero porque se te acercan las rodillas tanto al pecho que se levanta un poquito la cadera del suelo. Descansas un poco y elevamos ahora, unimos los dos ejercicios. Elevamos la cadera y rodamos la pelota hacia nosotros. Este es muy intenso, entonces vamos a hacer un poquito menos de repeticiones. porque se notará que se trabaja muchísimo. También se puede hacer con la cadera apoyada en el suelo, pero es mucho más intenso con la cadera arriba. Pasamos ahora a cruzar una pierna encima de la otra y estos son estiramientos. Estiramos glúteos para descargar un poco la zona. El tobillo tiene que estar encima de la rodilla, si no, no llegas a notar bien el estiramiento. Lo mantienes ahí unos segundos, las manos las pones debajo de la cadera y ya está como... La posición, cambiamos de pierna y lo mismo, volvemos a estirar glúteos. Colocamos la pelota muy pegada ahora a nuestras piernas, brazos en cruz y rodamos la pelota a un lado y al otro. El recorrido es cortito, no hace falta llegar con las piernas hacia el suelo porque te haría daño en la zona lumbar. Es un movimiento suave para movilizar un poco la cintura y también pues estira sobre todo la zona lumbar. Los brazos están en cruz, aguantando el cuerpo para que no se te vaya a un lado y al otro. Vamos, lo que movemos es de la cintura hacia abajo, de la cintura hacia arriba intentamos que esté pegada al suelo, que no se mueva el cuerpo. Colocamos bien una sola pierna en la pelota, estira la otra pierna que esté la rodilla recta, eso es importante y está estirando isquiotibial la parte posterior y si la punta del pie la pones un poquito empujándola hacia el suelo pues estira gemelos también. Lo mantenemos, tenéis que sentir el estiramiento y cambio de pierna, rodilla recta, punta del pie que apunte hacia el suelo, aguantando un poquito que lo note. Muy bien. Bueno, ahora colocamos bien las piernas en la pelota y lo que vamos a estirar va a ser la zona dorsal entre las escápulas. Entonces, lo que hacemos es una antepulsión de hombro. Ponemos las manos apuntando hacia el techo, las manos se miran y subes hombros y bajas hombro. de forma que tú sientes que las escápulas se separan. Al subir, se separan y entonces ahí es donde está el estiramiento. Inhala cuando baja, exhala, sube. Las dos manos paralelas van ahora hacia un lado y hacia el otro. Hacia el otro, si te fijas bien, la cara va al lado contrario. Así se acentúa, se potencia un poco más el estiramiento que es también de la zona dorsal entre las escápulas. Es un ejercicio muy bueno para descargar un poquito esa zona de posibles contracturas y tensiones. cogemos ahora, cambiamos de ejercicio la pelota con las piernas para que no se nos escape, inhalamos, redondeamos, subimos y nos quedamos sentadas para seguir con más estiramientos. Separamos las piernas, las manos encima de la pelota, y ruedas a un lado y al otro. Las manos están pegadas en la pelota, no camino con las manos sobre la pelota. Vamos a un lado, vamos al otro, cada vez que vas a un lado exhala, inhala y exhala cada vez que vas hacia el lado. Y lo notamos en las piernas y un poquito el costado, ese estiramiento. Seguimos con otro estiramiento, este va a ser más para espalda y brazo, haces como una zambullida en el agua, cuando te tiras de cabeza en el agua pues ese gesto y que luego subes con las manos en la pelota que la pelota te va a ir subiendo y de regreso lo mismo, hacia atrás, sacas el culete, hundes el cuerpo, sube, vuelves a hundirte como si te tirase de cabeza a la piscina y el gesto de luego de subir sin mover las manos de la pelota y hacia adelante, estira cuerpo, etc. saca culete, muy bien, pues ahora nos vamos a poner de lado sobre la pelota, una mano en el suelo, la otra pierna apoya la rodilla y la punta del pie, estira seis cuadriceps, este ejercicio si ves que no eres capaz de hacerlo sobre la pelota lo puedes hacer perfectamente también en el suelo cambiamos y lo que hacemos es igual el cuadriceps es lo que estamos estirando cuadriceps es el músculo que está en la parte anterior de la pierna por encima de la rodilla seguramente lo estés notando cambiamos ahora a hacer un estiramiento del psoap es decir el psoap es un músculo que es el flexor de la cadera flexor de la cadera y va por la parte interna a la zona lumbar vamos a colocar la pierna encima de la pelota y rodamos hacia atrás doblando por completo la pierna de delante empuja de atrás y lo vas a notar en la cadera de la pierna que está estirada bajamos un pelín del cuerpo nos apoyamos ahí con las manos lo mantenemos un poquito y para potenciarlo más vamos a elevar el cuerpo pero sin subir la cadera la cadera sigue abajo se va a notar más aguanta este estiramiento es muy bueno y hacemos lo mismo con la otra pierna coloca la punta del pie rueda hacia atrás llega lejos la de delante flexionada apoyamos antebrazos la de delante las manos y las manos las manos como las manos las manos las manos y las manos y las manos Y bueno, pasamos a hacer estiramientos sentadas encima de la pelota, sentadas o sentados. Nos entrecruzamos los dedos, estiramos los brazos hacia delante y hundimos el pecho para estirar la espalda. Lo mantenemos unos segunditos. Detrás, las manos ahora para estirar el pecho, enlazamos los dedos gordos, llevamos los hombros hacia atrás y el abdomen fuerte. Miramos con la cara hacia un lado para potenciar más el estiramiento. Y también lo hacemos hacia el otro lado, manteniendo la posición de los hombros atrás. Llevamos las manos hacia el suelo y con las piernas balanceamos a un lado y al otro, relajándonos. Simplemente disfrutamos del movimiento, relajando. Subimos redondeando la columna. Y ahora vamos a estirar nuestra espalda, aunque este estiramiento es un poquito de equilibrio. Si no te ves capaz, mejor que no lo hagas. Pero si lo haces, primero colocas las manos a los lados de la pelota y cuando ya tengas situado tu cuerpo, extiende los brazos hacia atrás, estira las piernas. Te quedas ahí unos segunditos simplemente. Y despacito regreso, vuelvo a poner las manos a los lados para equilibrarme. Subo despacito. Inhalamos grande para ir relajando ya para terminar. Exhala grande. Inhalamos otra vez muy grande. Nos ponemos de pie, hincha bien los pulmones. Exhala. Inhala. Exhala. Grande otra vez. Relaja. Y bueno, por esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mi clase. Puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes seguir cualquier otra rutina de las que tengo en mi canal. Recuerda, es el canal de deportes Inma en Rimo. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Un besito. Adiós. 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 Adiós.